iglesia monte de sion más que una iglesia somos una familia de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es servicio de miércoles a sábado en punto de las 7 30 de la noche estamos ubicados en 205 23 calle en la ciudad de kenner para mayor información llamar a la pastora michel aguirre al teléfono 504 237 85 82 iglesia monte de sion más que una iglesia somos una familia